Hoy nos centraremos en iPhone 13. Por lo general, esta situación se debe a que se ingresa la contraseña incorrecta demasiadas veces. En primer lugar, nos conecta a iPhone al ordenador, abre cuatro Yuki y haz clic en Iniciar. Sec, una indicación entra a iPhone en modo de recuperación, pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. Después de esto, quitar iPhone, este proceso dura cinco minutos. Por final, iPhone se restaura y nos activa iPhone según nuestras preferencias. Hasta la próxima. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos. nuestro video. Suscríbete a nuestro canal si te gusta.